Buenas noches, bienvenidos a todos nuestros radioescuchas de las diferentes partes del mundo. Les habla Elizabeth Osorio desde Lehigh Acres. Bienvenidos a su programa Hogares de Santa María. Como cada semana pues estamos aquí presentes y muy emocionados, muy contentos ya que empieza otra tanda de ejercicios de mujeres ahora y también pues comenzamos con el tiempo ordinario. En esta ocasión tenemos la invitada a Margarita Ramos desde Manazas, Virginia. Buenas noches, Margarita. Buenas noches, Elizabeth, y buenas noches a todos nuestros radioescuchas. Estoy muy contenta de poder acompañarlos hoy día y le quiero recordar a todos nuestros radioescuchas que si tienen preguntas, comentarios o anuncios, pues nos pueden llamar al 347-857-3201 3183 o en Facebook buscando Hogares de Santa María. También nos pueden seguir en Twitter arroba Virgen María José. Visitar nuestro website www.stavamater.net para más información sobre nuestras actividades y programas pasados. ¿Y qué tenemos hoy día, Elizabeth? Bueno, Margarita, pues ya ves, estamos siempre aprendiendo de los santos y en esta ocasión, pues el 21 de enero estamos celebrando Santa Inés. Así que para esto tenemos a Miguel Ángel Pastor y al señor Manuel Ponceano que nos estarán hablando un poco sobre esta santa y más que nada de las virtudes que le podemos imitar a esta santa, ¿no? Ya que todos estamos en este camino de la santidad, pues algo tenemos que aprender e imitarle a esta santa. Pero bueno, como cada semana tenemos una reflexión y en esta ocasión tenemos a don Antonio Pérez Alcalá. Como algunos saben, él es el director local del Instituto Secular Stavats Mater aquí en Virginia. Así que él nos estará hablando sobre pues digamos el tema de Cágolo para la formación de los delincuentes. Ya nos hablará y nos explicará un poquito más él, pues ya que el título se da como contradictorio más o menos. Tenemos a don Antonio en la línea. Buenas noches, don Antonio. Adelante. Buenas noches, gracias. Bueno, pues sí, es verdad que el título es irónico, ¿no? Porque nadie quiere formar delincuentes, sobre todo si son sus hijos, ¿no? Pero en realidad no es una cosa mía personal, sino que es el título que le ha dado un juez de España a un decálogo que le ha hecho. Un decálogo son pues un conjunto de diez leyes, como por ejemplo el decálogo de los diez mandamientos, ¿no? Él ha hecho un decálogo también de leyes que los papás tienen que seguir si quieren que su hijo sea un delincuente. Naturalmente ningún papá quiere eso, ¿no? Por eso los consejos están dados en forma negativa, pero así como que atrae más la atención, ¿no? Y lógicamente lo que hay que hacer es lo contrario, ¿no? Para que los hijos que tengan todos, pues salgan bien. O sea, que no solamente no vayan a la cárcel, sino que, como decíais al comienzo, que este programa pues está dedicado sobre todo a que todos los que escuchamos o hablamos, pues busquemos la santidad, ¿no? Porque los padres tienen ese objetivo fundamental, que es buscar y propiciar la santidad de sus hijos. Aunque naturalmente no se puede llegar hasta el final, porque los hijos son los que tienen que querer ser santos y poner los medios. Bueno, esto es una introducción, luego hablaremos un poquito más del decálogo. Bueno, pero ¿por qué esto? Como decíais, pues viene el tiempo ordinario ahora ya. Estamos en la primera semana. Ha acabado el ciclo de Navidad y dentro de algún tiempo, empezaron unas semanas, empezará ya la cuaresma. Pero ahora hay unas semanas de tiempo ordinario, que no es que sea un tiempo vulgar. En definitiva, los días para la liturgia son todo ferias. Feria significa fiesta. fiesta. O sea que todos los días, por triviales que sean, son fiestas para la iglesia. Y no es para menos, porque se celebra la Santa Misa en cada día. Y eso es un acontecimiento que tendría que asombrar a todo el universo, ¿no? Desgraciadamente no es así. Nos acostumbramos y no vemos la enorme trascendencia que puede tener una sola Santa Misa para nosotros y para el mundo. Por eso, pues, bueno, llamamos tiempo ordinario y pensamos que, bueno, no tiene importancia. Hasta que venga la cuaresma ya no pasa nada. Sí, bueno, pasa mucho. Pero tradicionalmente la iglesia en estas semanas centra su atención en el misterio de Nazaret. Y es lógico que sea así, porque según la cronología de la de Cristo, después del nacimiento, de los primeros meses de vida y de infancia de Jesús, viene la persecución, la primera terrible persecución de la matanza de los inocentes y la escapada de la Sagrada Familia a Egipto. A los cuatro o cinco años, cuando ya ha muerto Herodes, la familia se dirige de nuevo avisada por un ángel hacia Palestina. Y aunque en principio querían quedarse en Belén, donde había nacido Jesús, como allí había otro reinante, otro rey, otro alquelado, que no era tampoco, pues, digamos, un santo de Dios, ¿no? Pues, por miedo, como era además hijo de Herodes, pues, se les aconsejó ir a Nazaret, que era de donde provenían los dos, ¿no? Aunque José había nacido en Belén. Vamos, la familia de José había nacido en Belén, o sea, que él era descendiente del rey David. Bueno, pues, en Nazaret se instalaron, tendría el niño ya cuatro, cinco o seis años, no sabemos exactamente, y allí estuvieron hasta que Jesús cumplió treinta años. Bueno, estas pocas semanas que nos quedan hasta que comience la cuaresma, vamos a considerar que es como un resumen de la vida de Nazaret. ¿Y qué es Nazaret? Pues es quizá el tiempo, bueno, sin quizá, el tiempo más gofoso, tanto para José como para María, como para Jesús. No sucede nada extraordinario, al menos no lo consignan los evangelios. La familia está unida con un amor difícil, imposible de explicar, pues es el amor, le llaman la Trinidad en la tierra, o sea, que, pues, ¿cómo amaría Jesús a su hijo? ¿Cómo amaría Jesús a María? Y los tres, pues, con José estarían unidos en un entrañable aparato de amor. Esa es la Trinidad en la tierra, no es que se pueda comparar, porque la Trinidad es Dios, y la familia en la tierra no es Dios, nada más que Jesús es Dios. Pero había una enorme intimidad ahí. Entonces, viene un poco a cuento el hablar un poco de la vida de familia. Las virtudes de Nazaret, pues, ya casi todos los que estamos escuchando este programa las hemos oído, porque hemos asistido a retiros, hemos leído libros, y no cabe duda de que este es un aspecto de la vida de Jesús poco conocido, o prácticamente nada conocido, porque solamente se conoce un episodio, que es la pérdida de Jesús en el templo cuando tenía 12 años. Pero por demás no se conoce nada. Nada más que, pues, nos imaginamos que, pues, allí estaba la familia, y que en algún momento murió José, porque ya no se le nombra más en el Evangelio. Pero toda la paz, toda la tranquilidad, todo el trabajo, todo el silencio, toda la obediencia, toda la auténtica vida de familia. Hoy las familias, incluso familias católicas y las familias buenas, están muy marcadas por el sufrimiento en lo que respecta, sobre todo, a los hijos, a la educación de los hijos. Esto no se dio en la Sagrada Familia, naturalmente, porque Jesús, pues, les estaba sujeto, nos dice el Evangelio. Es verdad que hubo un momento en que aparentemente desobedeció a sus padres, pero eso solo fue aparentemente, porque quien obedeció realmente fue a su padre, su padre con mayúscula. Y por eso incluso hasta se extraña cuando José y María le buscan angustiados, después de tres días sin encontrarle. Y les dice, ¿y por qué me buscabais? No entendía que, bueno, sí, les dijo, pero no sabíais que yo tengo que estar en las cosas de mi padre, o en la casa de mi padre. Y su padre es Dios. Ahí se da realmente un detalle muy interesante en este diálogo, porque María se dirige a su hijo y le dice, pero hijo, ¿por qué lo has hecho así con nosotros? Mira que tu padre y yo estábamos buscándote con angustia. Tu padre y yo, claro, se refiere a San José, que era el padre, pero el padre vicinal, el padre adoptivo de Jesús. Y Jesús responde, ¿y por qué me buscabais? No sabíais que tengo que estar en las cosas de mi padre? Ahí está corrigiéndole a su madre, porque su madre habla de padre, San José, y él habla de padre, Dios. Bueno, es interesante el detalle, ¿no? Para que no pensemos que Jesús desobedeció a sus padres, ¿no? Él tenía alguien más alto a quien obedecer. Bueno, pero aparte de este acontecimiento, que sería digno de explicar un poquito más, pero no es el tema ahora de la charla, ¿no? Pues, aparte de eso, la vida de Jesús, María y José sería, pues, un auténtico paraíso en la tierra. Aunque esto no quiere decir que fuera fácil. Es que a veces confundimos lo que nos gusta, el bienestar, con lo bueno. Y al contrario, lo que nos disgusta, el sufrimiento, lo confundimos con lo malo. Y no es así. La familia de Nazaret tendría sus dificultades. Incluso a veces, como todos los habitantes de Palestina, y en aquel tiempo más todavía, pues, podían haber pasado hambre. ¿Por qué lo pasaba todo el mundo? Había malas cosechas, un año no llovía, o se quemaba, o venía una plaga, se comía todo el grano y tenían que pasar hambre. Y quizá ellos también alguna vez pasarán hambre. Pero esto no quita para que fueran inmensamente felices, en el sentido de que sabían dónde estaban, quiénes eran, y además se amaban profundísimamente entre ellos. Bueno, pues, ojalá todas las familias, pues, fueran así, ¿no? En nuestro mundo actual, pero desgraciadamente no lo es. Y hay mucho sufrimiento, mucho dolor, hay mucha desunión, hay mucha discusión, incluso discusiones violentas, y a veces incluso delante de los hijos pequeños. Hay maltratos también, maltratos afectivos, maltratos físicos y maltratos psicológicos. Y tanto de los padres a los hijos como de los hijos a los padres. Hace poco leía un consultorio de educación, ¿no? Y decía una madre, pues, a un maestro, a un profesor, ¿no? A un psicólogo, decía, mire, tengo un problema, y es que mi hijo de seis años me pega. Pues esto se da, ¿no? A veces produce risa, ¿no? Pero es verdad, esto se da. ¿Y qué hago? ¿Qué hago para que mi hijo no me pegue? Bueno, es una expresión quizá un poco humorística, pero al que le ocurre no, no se lo pasa tan bien. Es una verdad. O sea, la familia hoy está, pues, muy atacada. Y no es la culpa solo de las familias, ni de padres que a lo mejor no hayan sabido educar, que también hay de eso. La culpa es toda la sociedad que está como decidida de una forma diabólica a romper los vínculos familiares, a romper los vínculos naturales. Primero diciendo que familia es cualquier cosa, sea hombre y mujer, o mujer y mujer, o hombre hombre, o hombre y otro que está transformado en mujer, yo qué sé. O sea, es una locura. Y que igual pueden tener hijos dos, un matrimonio de dos hombres, o un matrimonio de dos mujeres, que los pueden adoptar, que les pueden educar, que yo qué sé. Es una locura tal la que hay. Y que lo malo es que se quiere presentar como una modernización, como lo nuevo. Y hay del que no comulgue con estas ruedas de molino. Porque va a quedar, a lo mejor, castrado para la sociedad. Va a quedar arrinconada. Va a quedar como, pues, a algunos profesionales les puede pasar ya eso. Profesionales de la medicina, que no quieran hacer abortos, por ejemplo, que no quieran recetar pastillas abortivas. Pueden quedar, pues, como si fueran ciudadanos de segunda categoría, o pueden perder su puesto de trabajo. Y a lo mejor en algún momento podrían hasta ir a la cárcel, o tener una gran multa. Bueno, esto es así, ¿no? Pero bueno, vamos a lo que nos importa. Bueno, nos importa todo esto muchísimo, pero yo os quería hablar hoy, sobre todo a los padres de familia, que tienen hijos, más o menos pequeños, valen para todos, ¿no? De este decálogo de un juez. Este juez se llama Emilio Caratayuz, y es juez de menores en una ciudad española que se llama Granada. Una ciudad grande, bueno, no es muy, muy grande, pero es muy bonita. Es una de las ciudades quizá más bonitas de España. Este hombre ha juzgado ya a 17.000 menores, como es encargado de un juzgado, pues, él, que han delinquido de alguna forma. 17.000 muchachos y muchachas es mucho, durante muchos años, claro, pero ahí tienen muchas sentencias. Es un hombre de una gran humanidad, por supuesto es católico, y pues es muy señalado porque da unas sentencias que en algunos casos son parecidas a lo que nosotros procuramos hacer en los campamentos, ¿no? Son como correctivos, pero que no van directamente a la cárcel, claro, cuando no son delitos muy graves, ¿no? Sino que son correctivos. Por ejemplo, dice, bueno, pues, a un muchacho jovencito le cogieron con una moto, conduciendo sin licencia, y ya hay nada, ¿no? Y además de mala manera, ¿no? Pues, bueno, pues este le coge la policía, claro, le llevó a, es un delito, le llevó al juzgado y el juez le condenó, ¿a qué? A que se diese una visita, bueno, varias visitas a las plantas de traumatología de un hospital. Para que veas lo que te podía haber pasado, romperte la cabeza, romperte un hueso, el romperte la tibia, el peroneo, el femur, y lo mismo que podías haber hecho a otros por tu falta o por tu falta de prudencia de conducir una moto sin tener licencia y sin tener la edad correspondiente, ¿no? O sea, claramente es un correctivo, ¿no? Que va en la línea del que ha habido la falta. Otro que también manejó, pero manejó borracho. Entonces le cogieron y dijeron, bueno, pues vas a ir un día entero a estar en un hospital de parapléjicos. O sea, estos parapléjicos son los que, pues no pueden mover las piernas porque han tenido una lesión fuerte en la columna vertebral. Y eso es lo que puede ocurrir si, pues manejas borracho. Puedes matarte o quedarte paralítico o hacer que otros también queden paralíticos. En fin, bueno, este es el juez, ¿no? Que es un juez muy humano y además con una gran imaginación. Y da un decálogo para formación. Naturalmente esto va dirigido sobre todo a los padres que tienen hijos, pero también a los que tienen hijos, pero yo me gustaría que también lo consideráramos bajo el punto de vista personal. Es decir, estos consejos que da este juez Emilio a los padres nos los da a cada uno de nosotros. Por ejemplo, vamos a ver con el primer consejo. No se preocupen que no vamos a explicar los 10 porque acabaríamos aquí a las 11 de la noche, ¿no? Pero vamos a ver el primer consejo. Dice, ya saben que es un consejo irónico, es decir, que es para formar un delincuente. O sea, que esto es lo que no hay que hacer. Dice, comience desde la infancia dando todo a sus hijos, todo lo que le pida. Y así el niño crecerá convencido de que el mundo entero le pertenece. Se capta claramente la ironía, ¿no? O sea, que si le das todo a tu hijo, todo lo que él quiere, todo lo que se le antoja porque tienes dinero, porque tienes ganas de dárselo, pues claro, el pequeño pensará, eh, todo es mío. Mi papá es Dios y entonces todo lo que yo le pida y entonces crecerá así, ¿no? Como teniendo a los demás por menos, porque yo lo tengo todo, no hace falta trabajar para poder conseguir cosas, ¿no? Bueno, ¿y cómo lo aplico yo a mí mismo? Pues igual, ¿no? O sea, que si me doy a mí todos los caprichos porque tengo las ganas o porque tengo el dinero, pues mira que bien, yo mismo podría ser un delincuente, aunque ya sea un poquito mayor, ¿no? Es decir, aquí está hablando el juez de que hay que ser austero y hay que ser, pues, muy moderado en las cosas que se le dan a los hijos, para que la familia sea feliz. Otra vez contendamos a María y a José con su hijo. ¿Qué le podían dar José y María a su hijo cuando vivían en completa pobreza? Bueno, no es que fueran pobres de solemnidad, pero todo el mundo era pobre, ¿no sabes? Salvo quizá los dos o tres ricos que hubiera. Pero todo el mundo vivía al día. Tenían para comer, pues, lo que podían tener al día, ¿no? Un poco de queso quizá, un poco de harina, un poco de aceite, un poco de uvas que había tenido la viña, pues eso, una cabra que había por allá, ¿no? Que era suya y te lo sacaban la leche. Eso es lo que, con eso vivían. ¿Y quién puede ser más feliz que la sagrada familia, que Jesús viviendo en ese ambiente? No tenía nada. Ni juguetes sofisticados, ni electrónicos, ni televisión, ni 200 canales accesibles desde el aparato de televisión. Pues no, no tenemos nada. O sea que modelemos lo que, no solamente lo que damos a nuestros hijos, sino lo que nosotros nos damos a nosotros mismos, ¿no? Hay familias que en cuanto que se encuentran un poquito más desahogadas, empiezan a pensar en cambiar esto, cambiar la carpeta de la sala, las cortinas un poco más bonitas, vamos a comprar una nueva televisión que tenga más pulgadas y que sea más brillante. Todo eso, ¿no? Y bueno, pues como si las cosas estuvieran, la fridad estuvieran en las cosas, ¿no? Bueno, pues así van los diez consejos, más o menos, ¿no? Voy a leerlos todos de golpe y luego ya pues comentamos algunos. Incluso si alguna persona quisiera llamar por teléfono y eso, pues también sería, lo bonito sería que hubiese un cierto diálogo. El segundo consejo que da este juez, ya digo, son consejos irónicos, ¿eh? Que ninguno vaya a interpretar que aquí estamos haciendo la cama al diablo. Dice, segundo, no le dé ninguna educación espiritual. Espere que alcance la mayoría de edad para que pueda decidir libremente. Esto es un pensamiento que es bastante frecuente hoy entre familias, ¿no? Al niño no, al niño no se le puede forzar. Dejale ahora y cuando él sea mayor que elija la religión que quiere tener. Es algo parecido a decir, bueno, no debemos nada de comer al niño, porque cuando él sea mayor que elija las comidas que quiere tener, pero de momento nada. Claro, se va a morir, ¿no? Pues igual se muere cuando uno, cuando no se le da una educación espiritual. Se muere en el espíritu. Y luego ya no quiere nada, claro. Si está muerto, pues como en lo físico, ¿no? Para nosotros mismos, ¿no? No, yo no necesito nada especial. Yo ya soy católico, yo voy a mi ser ya los domingos. ¿Para qué una educación espiritual extra? ¿Para qué hacer lectura espiritual? ¿Para qué hacer meditación? ¿Para qué tener un director espiritual o un guía? ¿Para qué hacer retiro? No sé yo, ya soy más o menos. Bueno, ya cuando me vaya a morir ya, pues ya me confieso. Estas cosas absurdas ocurren. A lo mejor no de una forma tan razonada como lo digo yo, pero en el fondo esa es la la mentalidad que hay detrás de no educación espiritual, no forzar nadie, no vamos a traumatizarnos o a traumatizar a nuestros hijos. Dice el juez, cuando diga palabras fuertes o haga cosas feas, ríaselas. Pues un niño, pues no tiene conciencia, o sea que ríaselas. Y eso le animará a hacer más cosas graciosas. Es decir, no le corrija las cosas feas o malas que puede hacer. Aquí da su inescencia, ha oído esas palabras y entonces las repite. Y entonces todos tenemos ahí un contraste, un niño tan pequeñito diciendo esta palabra tan gruesa. Bueno, pues vamos a seguir leyendo y ya verás cómo él busca cada vez palabras más gruesas para hacernos más reír. Aquí en el fondo hay una cuestión muy importante y es que a veces quitamos importancia al primer fallo que tenemos. Y a veces nos quitamos importancia a nosotros en el primer fallo. Es decir, pues estamos acostumbrados a ir a misa todos los domingos. Y un domingo, pues tienes ganas, te levantas mal, yo qué sé, duele un poco la cabeza quizás y dices, bueno, pues por un día que no vaya no pasa nada. Es el primer fallo, la primera palabra gruesa que dice el niño. Esa falta tiene mucha importancia, aunque en sí no haya sido una falta moral. Bueno, la causa de no ir a misa, por supuesto que es un pecado mortal, ¿no? Pero tiene mucha importancia en cuanto que es abre la puerta para que otras veces vaya haciendo lo mismo y ya le dé cada vez un poquito menos de importancia. Y al final se hace un hábito de ceder ante las exigencias y ya no hago nada. Son los propósitos fallidos. Llevamos ya 12 días de año, ¿no? Alguno quizá ha hecho propósitos para el año. Hablábamos algo de eso en un día de estos pasados, ¿no? ¿Hemos estado cumpliendo los propósitos de este año en estos 12 días? Pues mira, si fallamos un día, el primer día que se falla quizás es el más importante de todos, porque después de eso ya viene otra vez todo. Hay que mantenerse firme, no reír las gracias, no reír nuestras propias faltas. Eso podría ser, pues, mortal. Bueno, digo que iba a leer todas, pero no he leído más que tres hasta el momento. Dice el juez Emilio Catayuz, en punto cuarto, no le regañe nunca ni le diga que está mal algo de lo que hace. Podría crearle complejo de culpabilidad. Es decir, que nada de regañar, nada de castigar, nada de decir esto está mal hecho. Debe ser que el niño se traumatice. Igual con nosotros. Apliquémoslo a nosotros, ¿no? ¿Qué pasa con un río que no tiene orillas? Pues que se desparrama, ¿no? Y se estanca. Cuando el río no tiene, no agua, boso, cauce, no tiene unas orillas un poquito altas, que son las que forman naturalmente del cauce, el agua se desparrama, se queda quieta, se estanca y se pudre. Así es lo que pasa, pues, cuando imaginemos unos cuantos, un partido de fútbol, que estemos jugando en lo alto de un rascacielos. En lo alto de Empire State, por ejemplo. Y que no tuviera ninguna murilla protectora. ¿Se jugaría? No, porque todo el mundo estaría, pues, temiendo caerse, ¿no? O tirar el balón afuera. Hay unas pantallas, unos muros de protección, y ya se puede jugar, o se puede caminar, o se puede correr, por allí protegido. Esto es lo que hacen las normas. Esto no se puede hacer. Parece que es quitar la libertad, pero las normas que nos da la Iglesia no nos quitan la libertad. Al contrario, nos producen una libertad interior para poder hacer las cosas con mucha más tranquilidad. Las normas de la Iglesia son normas profundamente humanas. Es decir, están de acuerdo con lo que somos. Y eso es ser libre. Hacer y vivir como realmente somos. Quinto consejo. Recoja todo lo que el niño deje tirado. Libros, zapatos, ropa, juguetes, todo en el suelo, ¿no? Hágaselo todo. Recojalo todo, hágalo todo, dispénsele, pues, en fin. Y así se acostumbrará, dice el juez, a cargar la responsabilidad sobre los demás. Muy interesante. Cuando el niño, pues, no tiene nada que hacer, entonces ya se acostumbra, incluso él tira las cosas y ya las recogerá mamá o papá. De muy pequeñitos ya tienen esta pequeña malicia. Aplicándolo a nosotros, pues, igual, ¿no? El pequeño detalle. Limpieza mi habitación, el orden que tenga en mi lugar de vivienda, de estudio, de trabajo. Pequeños detalles. Pero guardar un control de mis cosas. Estas cosas, ¿qué tienen que ver con la fe? Tienen que ver mucho. Quizá otro día tendríamos que hablar de esto, ¿no? De la interacción entre lo natural con lo sobrenatural. Tiene muchísimo que ver. Una persona no educada humanamente es muy difícil que pueda profundizar en la fe. No se puede identificar un rascacielos, una casa grande, sobre un suelo de arena. Eso lo dice el Evangelio, ¿no? ¿Y cuál es el suelo? El suelo es la formación humana. Es decir, la humanidad que tenemos, las virtudes, los valores humanos que tenemos. Punto sexto. Déjele leer todo lo que caiga en sus manos. Cuando ya son mayorcitos, ya, nada, cualquier cosa. Dice, cuide de que sus platos cubiertos y vasos estén esterilizados. Pero no le importe que su mente se llene de basura. Es decir, que, sí, hoy día, pues los niños están... Nosotros también cuidamos mucho la limpieza y está muy bien. Tiene que estar todo bien, limpito, pero no cuidamos de la limpieza interior. Y nosotros podemos estar viendo basura en Internet y luego, eso sí, luego nos bañamos todos los días, nos damos toda clase de cremas, toda clase de perfumes, toda clase de jabones extraordinarios, para estar bien limpitos, lo cual está bien, claro. Pero no cuidamos de la limpieza de nuestro interior. Y miramos o pensamos o vemos cosas que son basura y que nos están manchando el alba. Algo de eso dijo Jesús, ¿verdad? Vosotros, vosotros los fariseos, limpiáis mucho las cosas por fuera, cubiertos, plazos, la alba, innumerables veces. Pero vosotros estáis llenos de carroña. Sois como sepulcros blanqueados. Por fuera muy bonitos. Por dentro, llenos de inmundicia. Consejo irónico, claro. Número siete. Dispute y riña a menudo con su cónyuge, su esposo o esposa, en presencia del niño. Es decir, que también es irónico, claro. Discutir, pero siempre en presencia del niño. ¿Por qué? Porque así, dice, no le sorprenderá al niño ni le sorprenderá. Demasiado el día que la familia quede destrozada, se esvane. Claro, contempla esto en clave irónica. Pues sí, claro. Eso hace un daño tremendo. Discutir, reñir delante del niño. Pero hay siempre que preguntar, bueno, ¿y nosotros por qué reñimos? ¿Cuál es la causa de la riña? ¿Será el egoísmo? ¿Será la ambición personal? ¿Será el orgullo? ¿Qué quiero tener yo la razón? ¿Será no querer yo renunciar a mis pequeños caprichos o grandes caprichos? Todas las familias yo creo que disputan, ¿no? De vez en cuando. Pero sería bueno examinar por qué. Una vez que ya ha pasado el calentón. Entre los dos, decimos, ¿qué ha pasado aquí? ¿Por qué hemos discutido? ¿En qué nos somos iguales? ¿En qué podemos ayudarnos? Punto número ocho. Dele todo el dinero que quiera gastar. Cuando ya es un poco mayorcito. No vaya a sospechar que para disponer de dinero es necesario trabajar. Aquí la ironía es tremenda. O sea, que lo tenga todo. Todo el dinero que quiera gastar. Que claro, a lo mejor sospecha que para disponer de dinero hay que trabajar. Y eso sería terrible, claro. Bueno, pues no comentamos esto porque ya no hay tiempo mucho, pero... Satisfaga todos sus deseos, apetitos, comodidades y placeres. El sacrificio y la austeridad podrían producirle frustraciones. Terrible esta... Y que es muchas veces lo que ocurre, sobre todo con los niños. Y con nosotros también. Satisfaremos los deseos, apetitos, comodidades, todo. Porque si no, a lo mejor uno se frustra y dice, ¡Ay, es que yo no podía aguantar! Es que yo necesito un desahogo. Lo cual es verdad a veces. Pero si uno contempla y lee el Evangelio, ¿qué es lo que lee? Pues en una de las frases más importantes del Evangelio. Si alguno quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga. Que se niegue a sí mismo. Este negarse a sí mismo es una palabra rotunda y fuerte. Negarse a sí mismo. Pues eso es lo que Jesús nos dice. Es palabra de Jesús mismo. Y nosotros, ala, buscando todo lo que podemos, placeres, gustos, comodidades. Pero bueno, ¿qué clase de cristiano, qué clase de familia podemos ser así? Y luego, finalmente, ya en el sentido de la educación, de la enseñanza, dice, póngase de parte en cualquier conflicto que tenga con sus profesores. O sea, de su parte, ¿no? O sea, digamos que póngase de su parte en cualquier conflicto que tenga con sus profesores, con sus vecinos, con cualquier persona adulta, ¿no? Porque, pues a lo mejor, todos ellos tienen prejuicios. Su hijo es buenísimo. Y en cambio, pues, los profesores son los que le tienen manía, ¿no? Es una buena manera de ser delincuente. Porque, claro, él se convence de que es que todo el mundo le quiere fastidiar. Él tiene la verdad y todo el mundo está en contra de él. Lo cual, como se puede suponer, es nefasto para un muchacho que se está formando. Y nosotros, pues nosotros, qué difícil reconocer nuestros errores cuando alguien nos llama la atención. Siempre intentamos echar la culpa al otro. Yo siempre tengo la verdad. No, no, yo digo, si yo tuviera, yo reconozco que tal, pero en este caso, es que sí, es que tal. Bueno, pues sí, seguimos por ese camino y entonces haremos que, pues eso, que nosotros somos Dios en vez de Dios, ¿no? y más o menos querremos que los demás nos adoren. Y nosotros, en secreto, nos adoraremos a nosotros mismos, ¿no? En vez de lo opuesto radicalmente, que es adorar a Dios. Yo no soy nada y los demás, pues, pues me dicen a veces la verdad y yo necesito escuchar esa verdad para cambiar. Bueno, es un poco así rápido porque, pues como ven, el tema es interesantísimo, ¿no? Y embarcado en la familia de Nazaret, entonces requiere, entonces como que toma más, más sabor cristiano. Si me dejáramos a María y a José con estos puntos, todo lo contrario, lógicamente, ¿no? Naturalmente Jesús era Dios, ¿no? Tenía que ser corregido porque él lo hacía todo bien, pero en cuanto a niño, pues sí, tenía claro, sus caprichos y esas cosas, ¿no? Eso es propio del niño. Si no, no hubiera sido niño. Pero lógicamente tenía, pues todo, si era Dios, pues tenía toda la fuerza y toda la capacidad para aportarse como lo que era, ¿no? Pues bueno, pues en estas semanas que nos esperan ya, que nos separan ya de la cuaresma, vamos a intentar vivir vida de Nazaret, ¿no? Yo animo a todas las familias que hablen entre sí. Bueno, ¿y cómo podemos hacer estos días que sean más familiares, más de Nazaret, más como Jesús, José y María, esta sagrada familia, la Trinidad en la Tierra? Bueno, pues ahí está el reto para todos, no solamente para los que tienen familia, sino para los que viven solteros, o estamos consagrados a Dios, pues igual, ¿no? Tenemos que hacer familia a nuestro alrededor. Pues ya no me largo más, que ya es un poquito largo. Muchas gracias por la atención y si Dios quiere, pues nos veremos o nos escucharemos otro día. Ya pasó la comunicación. Muchas gracias, don Antonio. En verdad que nos deja pensando porque yo creo que de alguna u otra manera caemos en, si no en todos, en algunos. Y justamente hoy leía un artículo que le decía que era que estábamos formando una generación blandita. Así esa palabra utilizaban. Porque, pues sí, queremos, yo creo que, como dicen, que nuestros hijos no sufran lo que nosotros sufrimos, que nuestros hijos tengan lo que nosotros no tuvimos, que nuestros hijos, bueno, les queremos dar todo y al final no les hacemos nada bien, caemos en todo esto que nos dijo y y a veces ni lo pensamos, ¿no? Aunque quisiéramos hacerlo lo bien para ellos, pero en realidad a la larga, tal vez no lo vamos a decir exactamente en el momento, pero más que nada ya de jóvenes o de adultos veremos las consecuencias y que no estarán, estarán esos delincuentes que dice aquí el decágolo, ¿no? que, bueno, ya nos dije imitar la Sagrada Familia, pero digamos que tres son puntos concretos de cómo enfrentar esto, ya sabemos hacer lo contrario, claro, enseñar a rezar en la casa y todo, meterlos a un grupo, pero ¿usted qué diría como para empezar? Para tal vez a los que no no saben por dónde tres puntos. Sí, bueno, yo creo que la raíz de todo pues está en los padres, lógicamente, vamos, están los adultos, ¿no? Los pequeños todavía no son capaces de juzgar por sí mismos y actuar por sí mismos, pero el problema, claro, tú decías la generación blanda, ¿no? Pues yo creo que está muy bien puesto eso y ¿por qué es blanda? Porque los padres a lo mejor han sufrido mucho cuando eran pequeños y ahora ellos no quieren que sus hijos sufran, ¿no? Es un gran error, pero ese error no es de pedagogía, es un error personal, es decir, imagínate, ¿no? Un padre que ha sufrido mucho cuando era pequeño, entonces dice, bueno, ya soy mayor, tengo un buen trabajo, tengo más o menos dinero, ya voy a pasármelo bien, ¿no? Y ya, pues mi hijo también tiene que pasárselo bien, ¿no? Pero eso es un error, es decir, no es que haya que seguir sufriendo, lógicamente, como a lo mejor han sufrido algunos padres, ¿no? O efectos de guerra o así, ¿no? Pero que es un error el pensar, bueno, ahora ya, ya no tengo que vivir un día austera, no tengo que mortificarme, no tengo que ayunar, cuando eso, no tengo que ser una persona, pues, que sepa ahorrar o que sepa gastar los custos, lo necesario, ¿eh? O sea, cuando hay un tratamiento con los hijos así de mucha abundancia, de mucha permisividad, es porque nosotros somos permisivos con nosotros mismos o queremos que nos abunde todo lo que nosotros tenemos, ¿no? una persona que está siempre pensando en el dinero, en comprarse un carro nuevo, una casa nueva, está obsesionado con eso, es muy difícil que a su hijo le imprima después una cierta austeridad en su vida, o sea, que lo primero que tenemos que hacer es ver si esta palabra de Cristo, si alguno quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, aplica primero para nosotros, no para los hijos, los hijos también, ¿no? A su, claro, en la medida correspondiente, ¿no? Pero el error está ahí, o sea, yo creo que lo primero que hay que hacer es decir, bueno, vamos a ver cómo podemos vivir de una forma austera para tener más medios para poder compartir y para poder dar limosna, que es una obligación también del cristiano, en fin, el dinero que lleva no es para mí solo, yo también tengo que compartir, de acuerdo con mis posibilidades, pero no es darle todos los caprichos, me puedo quitar un capricho y puedo ahorrar 100 dólares y darle a una causa justa, a una causa buena, a una causa de la iglesia, pues eso se me va a convertir después en millones, si no de dólares, por lo menos millones de gracias, ¿no? Que vale mucho más que los dólares. Bueno, esto es lo que se me ocurre, ¿no? Sobre lo que me ibas a preguntar. Así es, Marcos, gracias, don Antonio. Margarita, ¿tienes algo que decir? Sí, tenía una pregunta. O sea, este, señora Antonio, bueno, para aquellas, o sea, cómo trabajar con la sociedad, porque la sociedad es lo que nos enseña, que hay que comprar electrónicos nuevos, que hay que estar a la moda, sin embargo, nosotros, como familia cristiana, aunque a veces intentamos, pero se hace difícil, o sea, cómo hablarle a los hijos, o sea, ya ha tocado un punto de que vivir más como austeridad, pero, por ejemplo, cuando van a las escuelas públicas, seguir, tal vez, invitándoles a los grupos, a la iglesia, es prudente, porque siempre, por ejemplo, mi hija me dice, mamá, nosotros todos los días, a las unas semanas, en vez de descansar, pues vamos, tenemos que ir al grupo, o nos tenemos que levantar temprano, o sea, cómo hablarles a ellos. Sí, bueno, es una, sí, es una cuestión, ¿no? Pero, ellos van a, en definitiva, van a comprender las cosas en lo que vean los padres, cuando son más pequeños, si ellos ven que los padres usan el fin de semana para las cosas de Dios, ¿no? porque en realidad es un día de descanso, pero no es un día, el domingo no es un día de estar tombado todo el día, mucho menos viendo la televisión, ¿no? Es un día para dedicar al Señor. Lo que hay que hacer es evitar la persecución de actividades que sean lucrativas, ¿no? Si uno, pues, digo, yo tengo que ganar el dinero, tengo que trabajar, ¿no? Pero un domingo, los sacerdotes, ¿no? Pues el domingo, para ellos el domingo, el sacerdote, para un sacerdote, el domingo es el día más cansado de toda la semana, ¿no? Y sin embargo no están incumpliendo el mandamiento de honrar y de respetar el domingo, el séptimo día, santificando las fiestas. Santificar las fiestas es vivir como Dios quiere que vivamos, ¿no? O sea, eso entender. Pero los niños o los jóvenes van a entender si ven que los padres están haciendo lo mismo, Y ellos están envueltos, y ellos están felices, en fin, es toda una cultura tremenda. Ahora, tiene razón en cuanto que los que tenéis hijos, pues sí, lo tenéis muy difícil. Sin la gracia de Dios sería imposible, porque la presión social es tan enorme, que yo no sé ni cómo, pues todavía, pues podemos hacer algo, ¿no? Porque es toda la capacidad económica del mundo, toda la publicidad, todos los medios de comunicación, las grandes empresas, que están apretando, están como aplastando, todo lo que sea espíritu, todo lo que sea virtud, o sea, están machagándolo todo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues la verdad es que ni la misma iglesia sabe qué hay que hacer, en el sentido práctico del todo, ¿no? La iglesia sabe que hay que seguir a Cristo, y Cristo es la única esperanza, y hay que agarrarse a Él, Y luego ya cada uno, pues tendrá que ver, ¿no? cómo contrarrestar las malas influencias que les dan en los centros públicos, sobre todo en la universidad, pero también en high school, e incluso en middle school ya también, o sea, esas influencias tremendas, ahora hay que hablar con ellos despacio, hacerles razonar, y decirles lo que es, en fin, es una labor, sí, realmente difícil, pero tampoco es descorazonador, Dios está con nosotros, ¿no? Solamente, pues luego vais a hablar de Santa Inés, me parece, ¿no? Santa Inés fue una Marte, una niña de 13 años, o sea, que si ella, esa niña de 13 años, pudo sobreponerse a todo el aparato del imperio romano, ¿no? Para aplastar la fe, ella, pues, dijo, no, yo prefiero morir, pues bueno, eso es la gracia de Dios, ¿no? O sea, que tenemos esperanza, porque a pesar de los pesares, a pesar de todas las dificultades que tengamos, pues podemos salir adelante con la gracia de Dios y con la ayuda de la Virgen, Año Mariano, de Fátima, este año, tengamos mucha confianza en ello. Pues muchas gracias, señor Antonio. Bueno, muy bien, pues muchas gracias a ustedes y hasta la próxima vez. Gracias, que pase. Margarita, pues tenemos nuestra siguiente sección, que le damos las gracias a don Antonio, y pasamos con Santa Inés, y para eso tenemos a Miguel Ángel Pastor, desde Fairfax, Virginia, y al señor Manuel Ponciano, de Bourke, Virginia. Buenas noches, señor Miguel, adelante. Buenas noches, ¿cómo están a todos? Bueno, si hoy día vamos a hablar sobre, comentar sobre el santo, Santa Inés, y como hoy día más o menos han hablado un poquito, ¿no?, de Santa Inés, fue realmente un Virgen y Mártir, y una fiesta que se celebra, o se recuerda, el 21 de enero. Santa Inés nació en el año 290, después de Cristo, y ella era de una familia noble, y le bautizaron con el nombre de Inés, cuando tuvo 12 años de edad, por la nobleza que tenía, es decir, por la familia que era muy, pues, acomodada, y también por la inteligencia que poseía, ella había sido elegida para que pueda empezar a dar sacrificios a los dioses romanos de aquel entonces, pero ella se niega, porque era cristiana, y pues esto le iba a causar muchos problemas a lo largo de su vida, ¿no?, a los pocos años después que iba a pasar. Ella realmente lo que hacía era, se iba a las catacumbas, no sé si se acordarán, en las catacumbas había, era donde se reunían los cristianos en aquel entonces, en los primeros siglos, ¿no?, para hacer las misas, porque ahí es donde se escondían realmente, para que los romanos, pues, no los agarren, ¿no?, porque el ser cristiano era, prácticamente, era un delito en aquel entonces, no era un crimen, digamos así. Cuando ya cumplía 13 años de edad, era la edad, más o menos, en que las, las niñas, ya eran, prácticamente, la edad de casarse, ¿no?, acuérdense de que la Virgen María, más o menos, tenía unos 14, 15 años, por ahí también, entonces, a los 13 años, ya era, digamos, candidata para ser esposa de alguien, ¿no? En aquel entonces, había un pagano, que se llamaba Claudio, y él, pues, le propone matrimonio, ¿no?, pero ella, Inés, le niega, porque ya su vida, la había ofrecido al Señor, ella decía que el Señor, era su esposo, y que no lo podía hacer limpiar, Claudio, al ver ese rechazo, pues, en venganza, va hacia el tribunal, de supremo romano, y, pues, le acusa de ser cristiana, y le acusa, pues, de haber traicionado al emperador, ¿no?, entonces, este, el emperador romano, pues, al ser acusada, Inés, pues, es cuscada, y al final, fue sentenciada a muerte, en aquel entonces, pues, Inés pasa en la cárcel, mucho tiempo, y, en ese tiempo de la cárcel, pues, ella nunca pierde esa serenidad, que siempre tuvo, la fe la mantuvo firme, a pesar de todas las amenazas, que le decían, ¿no?, le decían que renuncie a tu fe, y, y tú te vas, te vas a salvar, ¿no?, sin embargo, ella se mantuvo firme, hasta el final, eh, y con el tiempo, al poco tiempo, este hombre, el pagano, el tal Claudio, pues, eh, muere, y sucede algún milagro, de que realmente Inés, al ver que, al saber que Claudio muere, pues, rueda por su alma, para que el Señor, pues, le perdone, ¿no?, y, y le pide hasta, inclusive, que le devuelva la vida, y, pues, el milagro ocurrió, Claudio, prácticamente, pues, resucitó, porque había muerto, entonces, al, al ver muchos este milagro que había ocurrido, pues, eh, Santinés, ya estando en la cárcel, eh, no solamente, era cosa de ser cristiana, sino también, la acusaron a ser como una especie de bruja, ¿no?, por haber, ha hecho este, al final, pues, este, Santinés, pues, es, eh, mandada a la hoguera, casualmente dice que la hoguera no le, no le hizo ningún daño, y, el verdugo no tuvo más que agarrar una espada y decapitarla, ¿no? Pues, más, más, eh, más que todo, fe, esa es, esa es la vida de Santinés, que es una, una figura que realmente es, es para nuestros tiempos, ¿no?, eh, una figura en que realmente, pues, nos ayuda a, a enseñarnos a mantener la fe, a pesar de todas las cosas y, eh, de la vida, ¿no?, y de la, de la virginidad y de la pureza que, pues, se le caracteriza. Bueno, más que todo, esa es la vida, eh, señora Manuel, ah, si a lo mejor le, ¿qué es lo que le ha gustado a usted realmente en este, en esta santa tan grande, ¿no? Este, claro que sí, ¿me escuchan? Así es, le escuchamos. Ok. Eh, lo que me ha agradado más es que ella se, enamora de Jesús y entonces no le importa lo que pase a su alrededor, ella sabe que le pertenece a Jesús y por lo tanto él es como quien dice su, va a ser su esposo. Entonces ella ora porque dice que el Señor la adorna con cualquier adorno que ella necesita porque ella es la novia, digamos, de Cristo. Y entonces suceden cosas bien, bien interesantes. Es la patrona de las, de las, eh, parejas que, que están comprometidas. Eh, es el, también, eh, la pureza de su cuerpo. Es algo así como cuando uno piensa en la Virgen María, que se entregó a Dios, tenemos, eh, en cuerpo y alma, ella también como niña lo hace con mucha castidad. Y entonces, a, a, también es, es patrona de todos los jardineros, eh, de todos los, eh, las, las muchachas de los Gary Scout, que le llaman, o sea, las muchachas de los Scout, todas las jovencitas de las víctimas de, de violaciones y, y de, y de las vírgenes en sí. Y se le reconoce como el símbolo de pureza, porque de alguna manera, eh, eh, cuando es condenada a morir, eh, no, no, el, como tú dijiste, el fuego no le, no le, no, no enciende. Incluso cuando quieren violarla, eh, en un lugar donde la ponen para que la violen, la gente que quiere violarla queda ciega. O sea, porque dice que hay un ángel que la, la, le está a la parte de ella que la protege. Y entonces, además, se le reconoce como que fuera, eh, digamos, eh, un, como un cordelito, no como una ovejita. Eh, un cordelito es su símbolo, pero realmente ella es más que eso. Ella es un símbolo de pureza. Es, es increíble como ella es más recordada en Roma que muchos mártires, porque ella entrega su vida por amor a Cristo. Y, es más, cuando el mismo hombre que la va a matar duda en matarla, ella le dice, por favor, hágalo rápido, porque ya no hay horas de, de encontrarme con mi, con mi novio, con mi, con mi amor, el amor de mi vida que es Cristo. es increíble como ella va al martirio por su fe. Es algo que es increíble por la edad que ella tiene. O sea, es increíble porque escoge, eh, escoge morir antes que, que serle infiel a, 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 a Cristo. Es algo que es muy importante. Es como cuando yo pienso en Santa Teresita de Jesús, que le llaman la, la pequeña florecita. Ella también es una pequeña florecita, pero entregada completamente enamorada de Cristo. Eso es la, lo que yo podría comentar. Hay mucho más porque cuando uno lee la historia, eh, se da cuenta de que, eh, hay un, hay un, creo que, hay un santo que escribe sobre ella tratados completos. Así es. Y explica por qué la necesidad de ser la, la, la virginidad en una mujer es importante porque una mujer, que, que es virgen solo piensa en Dios, mientras que una mujer que está casada piensa en complacer a su esposo, pues. Así es. Sí, es verdad que, este, a veces dicen, eh, muchas personas, ¿no? De estos santos que realmente han sido de, pues, de tiempos muy antiguos realmente, ¿no? Eh, no que es un cuento como un cuento de hadas, o como un cuento de la carterucita, pero no, no es cierto. Es, son datos que son también, eh, escritos de, por ejemplo, San Ambrosio, ¿no? San Ambrosio, exacto. Al que escribe sobre un tratado santinés de una de sus familias, ¿no? Haciéndole acordar, pues, poniéndole como, como imagen, ¿no? San, San Ambrosio, cualquiera, yo, yo diría que si pueden leer ese tratado, las personas que les gusta, eh, hablar mucho, digamos, sobre lo que es castidad, sobre lo que es pureza, especialmente en una mujer, ese tratado de San Ambrosio es tan tremendo, porque habla de la, de la pureza, de, de la entrega completa, de una virgen a, a Dios, y en, en contrario de una persona del mundo, pues, básicamente. Así es. Hay, hay un detalle también que mucho me, eh, me llamó la atención también al momento de leer un poco de, eh, esta es tanta, Es que en el tiempo de que, pues, este, eh, la escogen para adorar a los dioses, ella, a la diosa que le habían dicho que le haga sacrificio, será una diosa que le llamaban, este, la diosa Vesta. Y estaba viendo, pues, un poco, ¿no? este, este de la mitología romana, ¿no? ¿Quién es esta diosa realmente, ¿no? Y, y estaba leyendo un poco de esto y, y encontré algo bien curioso, ¿no? Que esta diosa era, eh, era considerada como, eh, el símbolo de la fidelidad conyugal. Y, y entre mi religión, acá, y San Ginés, pues, es realmente hay, hay algo, algo que realmente me llamó la atención, porque esta diosa, que, bueno, no es Dios, obviamente, ¿no? Pero que realmente, para los romanos, era, era como el símbolo de la fidelidad conyugal, y yo decía, pero ella realmente, la verdadera fidelidad conyugal, ¿no? No lo quería ofrecérselo a, a este, a este Dios, que es realmente un Dios que no existe, ¿no? Y es un Dios un poco, un poco así a nuestros tiempos, y queremos verlo en nuestros tiempos, pues, es, es lo que sucede con nosotros, ¿no? Hay veces cuando, eh, pues, cuando pecamos, puede ser realmente cuando le hacemos infiel a Dios, y le hacemos fiel a un Dios, ¿no? Porque al final, si Dios no está en el acto, hay otro Dios que está ahí, ¿no? Y puede ser el dinero, o puede ser el trabajo, o puede ser nuestros tiempos, o puede, o puede ser uno mismo, ¿no? O nuestros deseos, o nuestros, qué sé yo. Y entonces, realmente es así, a veces, este, el hombre se comporta así, ¿no? Le es infiel a Dios, y le es fiel a otro Dios. Entonces, pero Santinés, este, esta Diosa Vesta, que es el símbolo de la fidelidad conyugal, ¿cómo realmente se presenta este, también, esta comparación de nuestro tiempo, ¿no? Cómo ella realmente rechaza ser fiel, ¿no? A este Dios, y quiere serle fiel al Dios verdadero, ¿no? De nuestro Señor. Y, y es verdad, toda esa fuerza que tenía, toda esa, la gente dice que cuando estaba, pues, ya en el martirio, todo el mundo lloraba, y todo el mundo gritaba, ¿no? Al ver una niña de 12 años, imagínese, ¿no? O de 13 ya, que la van a matar, ¿no? Sin embargo, la única que no lloraba era ella, ¿no? Santinés, ¿no? Como decía usted, decía, ya, ¿qué esperas más, ¿no? ¿Por qué no me matas, ¿no? y toda esa fuerza que tenía, pues, era realmente por esa virtud tan grande que tenía, que era la fe, ¿no? Esa fe que, que lo ha tenido y que, y que nunca la soltó, ¿no? Es la que realmente la ha hecho fuerte, ¿no? Hasta los últimos momentos de su vida, ¿no? Hay otra cosa bien importante también, es que es una santa en la cual el día de su, de su fiesta, digamos, le llevan dos, le llevan la lana de dos ovejas o corderos, y la llevan a la iglesia de ella en Roma, y entonces esta lana la tejen en las estolas que usa el Papa, y también se la dan a los asobispos como un símbolo de su respectiva jurisdicción, porque su egoísmo y su virginidad son, son reconocidos, y aún su nombre ocurre en la oración, en el canon de la misa. Es increíble que una niña tan, tan, tan linda, digamos, tan pura, este, ha tenido tanto impacto, dice que después de su ejecución, que, que impactó a muchos romanos, ayudó a que se tuviera el fin de las persecuciones. Oh, mira, bien. Sí, bueno, es que, sí, hay, y a veces también, a veces nosotros, cuando se habla también de santos, yo me he dado cuenta que a veces decimos, este, ah, no, pero era otros tiempos, ¿no? Y yo digo, yo, yo realmente no, si pensamos bien, realmente, es cierto que eran otros tiempos, pero también eran las mismas, las mismas caídas realmente, ¿no? El cristiano de inicio, pues, ha tenido que luchar en contra de algo en el tiempo, ¿no? Pero lo que, lo que hay algo en común aquí es de que, bueno, en estos tiempos, bueno, no aquí donde estamos, no nos matan, no nos persiguen a espadas, ¿no? Pero nos persiguen quizá de alguna otra manera, ¿no? Por ejemplo, a ella, Santinés, fue acusada por ser cristiana, ¿no? Imagínense, ahora en estos tiempos, pues, suele suceder igual, o sea, de repente no nos, no nos acusan ante un juez, diciendo, él es cristiana, pero sin embargo, pues, a veces nos tachan como, pues, las personas que son más aburridas, o las personas que no están a la moda, o van contra, pues, los gustos de otras personas, ¿no? Y a veces sucede eso, ¿no? En nuestros tiempos, porque tú eres cristiano, o porque cargas una cruz, o porque, pues, te persinas, o bendices la mesa en un restaurante, pues, ya te empiezan a mirar mal, ya te empiezan a, pues, a como aislar, aislarse, ¿no? De ti, ¿no? Y yo creo que, eh, hoy en día, pues, el martirio, ¿no? Suele pasar de una manera distinta, yo creo, a veces, ¿no? Hasta en el mismo trabajo, ¿no? ¿Usted cree, ¿verdad? Sí, es interesante. Otra cosa que es importante también, es que a pesar de que ella era una madre en potencia, porque estaba en la edad de pubertad, ella ha sido una madre, a pesar de ser virgen, pero no de un padre humano, sino por la parte espiritual, o sea que ella ha, de alguna manera, por su ejemplo, ha dado, eh, vida a muchas personas, digamos, por su, su ejemplo de fe, y de lealtad, y de fidelidad, y de no tener miedo, a todo un sistema, que tenía, eh, que la iba a martirizar. Ella fue valiente, a pesar de la edad pequeña que tenía, para dar su vida por Cristo. Así es, es verdad, sí, no sé, hay que, hay que entender también, este, bueno, como todos los santos, y lo que es la santidad, ¿no? realmente, Dios hace, realmente, en la persona, pues, cuando la persona realmente le deja hacer la obra a Dios, ¿no? Es, dejarle, como digo siempre, dejarle a Dios, ser Dios en la vida de uno. Y, yo creo que, esta santa, pues, a los 12 años de edad, o 13 años, pues, es una imagen, realmente, para muchos, muchos, eh, jóvenes, ¿no? Especialmente mujeres que están entrando a la adolescencia, ¿no? De decir, pues, realmente, mira, esta niña, pues, vivió feliz, ¿no? Y le dio, realmente, su corazón a Dios, ¿no? Y se entregó, fíjese, como es, ¿no? Y, yo creo que la fuerza, bueno, aparte de sus virtudes, fue también la gracia de Dios, obviamente, ¿no? Que Dios, realmente, ayudó, ¿no? Con la colaboración de ella, también, para que, pues, ella realmente sea, sea lo que es, ¿no? Una santa para nosotros. Y, y eso es, o sea, su fe tan grande que tuvo, ¿no? Hasta hecho, realmente, de que, pues, nos ha dado un gran ejemplo, yo creo, yo, en lo particular, yo creo que, a mí, me ha, me ha dado mucho que decir, esa fe tan grande que ella ha tenido, ¿no? y la castidad y la virginidad, ¿no? que son unas virtudes que realmente, pues, son, pues, prácticamente, gracias que Dios da, también, ¿no? Y, y el esfuerzo de uno, también. Totalmente de acuerdo. Creo que estamos terminando, ¿verdad? Así es. en terminar, bueno, ya esta sección, ya con una pequeña oración a Santinés, eh, para, cuando ya culminar con esto, dice así, ¿no? Oración a Santinés, dice, gloriosa Santa Inés, fiel discípula de Jesús, tú resististe, tú resististe, sometieron, para tratar de arrancarte tu fe, y caminaste hacia el martirio, con alegría valiente, ayúdanos a superar todas las pruebas, a las que nos vemos sometidos, en nuestro caminar, por el mundo, que sepamos dar testimonio constante, de nuestra fe, queremos permanecer firmes y fieles, sin que nada, ni nadie, nos arrastre, hacia el mal, y pasar, con la fe en algo, por Jesucristo nuestro Señor, Amén. Amén. Bueno, y aquí, culminamos con la sección del santo, y sería, hasta la próxima oportunidad. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Señor Miguel Pastor, y Manuel Ponciano, les agradecemos, su valioso, pueden acompañar, en una sección más, estamos aprendiendo, bastante, y pues, qué mejor que este ejemplo, de, de mujer, adolescente, ¿no? y con el tema que acabamos de, de hablar con don Antonio. Pues, Margarita, tenemos otra, otra de nuestras secciones semanales, que son las noticias, el señor Arturo, me parece que está listo, así que, don Arturo, adelante, buenas noches. Buenas noches, Elizabeth, ¿cómo están? Bien, gracias, cuéntenos. Bueno, voy a comentarle las noticias más importantes de esta semana, una de ellas dice que el Papa Francisco, reflexionó en su homilía de la misa, celebrada en la casa de Santa Marta, sobre esta frase, de la carta a los hebreos, si oís, hoy su voz, no aburríscais vuestros corazones, el hoy, y el corazón, centraron la enseñanza del Santo Padre, ese hoy, del que habla la carta, es nuestra vida, explicó el Papa, se trata de un hoy, después del cual, no habrá un recomenzar, un mañana, un hoy, en el cual hemos recibido el amor de Dios, la promesa de Dios de encontrarlo, un hoy, en el que tenemos la oportunidad de renovar nuestra alianza, con la fidelidad de Dios, tenemos el corazón abierto del Señor, en nuestro hoy, dijo el Santo Padre, también, en la catequesis de la audiencia general, de este miércoles pasado, el Papa Francisco, criticó con dureza, las falsas esperanzas, que ofrecen algunos ídolos, y que en lugar de favorecer la vida, conducen a la muerte, de nuevo ofreció una nueva catequesis, sobre la esperanza cristiana, y por eso nada más, comenzar, aseguró que, esperar, es una necesidad primaria del hombre, esperar en el futuro, creer en la vida, el considerado, pensar positivo, pero es importante, que esta esperanza, sea puesta en aquello, que verdaderamente, pueda ayudar a vivir, y a dar sentido, a nuestra existencia, por eso, la Sagrada Escritura, nos pone en alerta, contra las falsas esperanzas, que el mundo nos representa, desmascarando su inutilidad, y mostrando su insensatez, otra noticia, pues dice que el Papa Francisco, condenó, el uso del nombre de Dios, por parte de los terroristas, y alentó a los líderes del mundo, a hacer frente a esta locura homicida, así lo indicó el pontífice, ante el cuerpo diplomático, acreditado ante la Santa Sede, al comienzo de este nuevo año, en su tradicional discurso, sobre el estado del mundo, el Santo Padre, dedicó su discurso, dirigido a los embajadores, a reflexionar sobre el tema, de la seguridad, y la paz, también el Santo Padre, animó a los fieles de todo el mundo, durante el rezo del Ángelos, en la Plaza de San Pedro, a unirse a él, en oración, por medio, de la Red Mundial de Oración del Papa, dijo él, quisiera invitarlos, a unirse a la Red Mundial de Oración, que se difunde, también por medio de las redes sociales, las intenciones de oración, que propongo, cada mes, a toda la iglesia, de esta manera, continúa avanzando, el apostolado, de la oración, y se hace, crecer la comunión, bueno, esta es una de las, noticias más relevantes, de esta semana, es todo por mi parte, muchas gracias, y que pasen buenas noches, buenas noches, buenas turos, que pasen igual, buenas noches, y, le agradecemos su tiempo, y estas noticias, tan importantes, que siempre nos mantiene informados, Margarita, tenemos algo más, sí, Elizabeth, bueno, pues, qué bonito tema, el que nos ha dado el señor Antonio, no solamente para la educación, de nuestros hijos, sino también para nosotros, también, sobre la santa, es como que, quedó perfecto, ambos temas, y bueno, pues para eso, hay que poner herramientas, ¿verdad? y como saben, la semana pasada, los hombres, acabaron su, sus ejercicios espirituales, precisamente el jueves, y para eso, tenemos unas experiencias, ¿por qué no las escuchamos? Sí, claro, adelante. Buenas noches, acá también estamos con Ernesto, él viene de Indiana, y justamente, ha venido también, a los ejercicios espirituales, y nos quiere contar un poco, su experiencia, de cómo ha sido su vivencia, en estos cuatro días de artigo. Muchas gracias, la verdad, no tengo mucho que contar, lo único que puedo decir, que es, un pedacito de cielo, este tipo de retiros, me ha ayudado mucho, llevo siete años, viniendo a, a este tipo de experiencias, y cada vez que vengo, me da más luz, durante mi vida, me doy cuenta, que no hay cosas muy grandes, ni con proyectos muy grandes, sino con cosas muy pequeñas, desde el punto, que me ha puesto Dios, desde ahí, comienzo a, a experimentar, la presencia de Dios, gracias a Dios, me he casado, desde ahí, en mi hogar, con mi esposa, este, en mi trabajo, con una actitud, completamente distinta, porque, en este tipo de retiros, me he venido, a encontrar con Cristo, y encontrarte con Cristo, tú puedes transmitir, lo que se te ha dado, en, vuelvo a repetir, en cosas muy pequeñas, y muy básicas, en los, tú vienes a Indiana, me dices, ¿verdad? Sí. ¿Cuánto tiempo, han demorado, para venir hasta acá? Venimos, como unas 15, 15 horas, yo creo. 15 horas, y vendrías también, el próximo año, ¿te gustaría venir otra vez? Ya, platicando, con Dios, en este silencio, es lo que, cada año le pido, y gracias a Dios, me lo concede, y tengo todas las ganas, de volver a regresar. Muchas gracias, te cuidas mucho. Buenas noches. Buenas, buenas noches, acá estamos, con Juan Pablo, acabamos de terminar, los ejercicios espirituales, de este año 2017, empezando un año, con alegría, y nos quiere dar su testimonio, una experiencia, sobre cómo le ha ido, en este ejercicio espirituales. Muy buenas noches, mucho gusto, que el Señor les bendiga siempre. Para mí, esta experiencia, ha sido una experiencia única, algo sin igual, ¿verdad? ¿Por qué? Porque marca para mí, un antes y un después. Hemos venido, a estos ejercicios espirituales, a aprender, a conocer, a conocer mucho más de Cristo, ¿no? Yo personalmente, puedo decir que, tenía una idea distinta, ¿no? De lo que ha sido, este encuentro, y ha sido, ha superado, mis expectativas, ¿no? Es decir, quizás yo, no es que viniese, con expectativas bajas, pero lo han superado, en totalidad, gracias a que, Dios siempre nos sorprende, ¿no? Y Dios es el primero, que siempre, nos da más, de lo que merecemos, y nos da mucho más, de lo que, en realidad, nosotros, necesitamos. Entonces, me voy como que, como vuelto a nacer, ¿no? Esto ha sido una experiencia, como, borrón y cuenta nueva. El Juan Pablo de ayer, ¿verdad? Y el Juan Pablo de hoy, es uno muy distinto, ¿no? Entonces, invitar a que, si alguien, está pensando, ¿no? El próximo año, o los retiros mensuales, puede acercarse, que esta experiencia, va a marcar su vida, le va a ayudar, en gran medida. Y para mí, lo ha sido. Así que, muchas gracias. Juan Pablo, ¿de dónde eres tú? ¿De dónde vienes? ¿De qué parroquia? ¿De qué parroquia soy? Bueno, yo pertenezco a la parroquia, de todos los santos, en Manazas. Soy del Salvador, y pues, encantado de conocer al Señor, a través de, todos estos servicios, que él presta, ¿no? ¿Y te gustaría regresar, de vuelta, el próximo año? Ah, bueno, si la pregunta es, que si quisiera regresar, eso sin lugar a duda, ¿verdad? En el nombre de la señora, aquí estaremos, y no solo yo, sino que... Elizabeth, creo que es, esas son todas, nuestras experiencias, así es, Margarita, son dos de, de muchas, porque tenemos otras más, pero ya por, cuestiones de tiempo, pues, las dejaremos, para el próximo programa, pero, ah, bueno, antes de pasar a, a lo siguiente, pues, para los que no alcanzaron, digamos, a recordar, todos, todos los, los diez puntos, que el, que el señor Antonio nos dio, el decágolo, lo, lo tenemos en nuestra página de Facebook, para que visiten, en Hogares de Santa María, y ahí estará, los diez, el, 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 lo completo, por si se nos pasó algo, o, o, o no, no lo alcanzamos a, a, a escuchar. Entonces, pues, como decía, la última experiencia, ¿no? hay que seguir siguiendo después de los ejercicios a, a retiros en silencio mensuales, así que, el siguiente retiro en silencio para hombres, es del veintisiete al veintinueve de enero, y este es en, así que para llamar, perdón, para más información, llamar al cinco, siete, uno, cuatro, nueve, nueve, cero, ocho, doce, hay que llamar, pues, por lo menos, eh, el miércoles, antes del fin de semana de retiro para inscribirse. Margarita. Sí, y también tenemos el retiro en silencio de mujeres, eh, hay que registrarse una semana, una semana antes, el retiro comienza febrero tres al cinco, y es en el Loyola Retreat House en Maryland, para más información, llamar al cinco, cuarenta, ocho, cuarenta y uno, ochenta y tres, veintinueve. Sí, y además que hablando de, de las mujeres, esta noche están comenzando ellas los ejercicios espirituales que terminan hasta el lunes por la noche, así que les pedimos a todos los radioescuchas, pues, sus oraciones por los frutos de esta tanda de ejercicios, y, y bueno, los hogares de Santa María tendrán una campaña apostólica en el Mega Mar, en Manazas, este sábado, catorce de enero, de diez de la mañana, a once de la mañana, para más información, pues, pueden llamar a Miguel Pastor, al siete cero tres, siete cero tres, siete veinticinco, seis ocho, cinco seis. También tenemos, este domingo, estaremos, los hogares de Santa María estaremos en la iglesia de la Sagrada Familia, en The Ocidio, de la misa de las seis de la tarde, también invitando a las diferentes actividades, nuestro grupo, para más información, pueden llamar a Heriberto, cinco siete uno, cinco siete siete cero nueve dieciséis, así que, pues, están todos invitados, y que ahí van a ver personas, dando mucha información sobre el grupo, y ahí tenemos dos locales que nos reunimos, uno es en Dale City, y el otro es aquí en Manazas Park, Elizabeth. Así es, Margarita, y compártenos un poquito de que, de que vas a los ejercicios, afortunadamente, y que, y que ahora sí que como dicen, y el diablo lo sabe, porque te está poniendo muchas trabas para asistir, y me imagino, y a muchos, no solo a ti, a las que vienen de Indiana, sé que vienen diez mujeres de Indiana, así que será una tanda, pues también muy fructífera, Dios no se, no se deja ganar en generosidad, así que todas las, las contras que está poniendo, ahí el enemigo, pues, se, se darán a conocer, digamos, en gracias, ¿no?, al fin de los ejercicios, Margarita. Sí, bueno, no me cabe ninguna, ninguna duda de que, si, si el diablo anda ahí, queriendo evitarlo, es porque algo grande viene, entonces, estoy muy contenta, eh, irme esta noche, eso es, de irme esta noche, y, y, el solamente de pensar que vienen las personas de Indiana, los hombres y ahora las mujeres, pues, pues yo también debo de ir, debo asistir, eh, no solamente porque ellas vienen, sino por mi propio bien, eh, después de escuchar esta, esta linda, este charla que nos dio el señor Antonio, pues, eh, de hecho voy a, voy a meditar sobre cada uno de los puntos, porque tenemos mucho que trabajar, pues nuestras familias, nuestros hijos son el futuro, entonces, pues, no vamos a hacer el montón, y, si Dios nos tiene aquí, es porque, porque algo grande para nuestra iglesia católica, y, y sí, les pido a todas las personas que nos están escuchando, que recen por todas, por todas las que vamos a estar en el, el partido no es fácil, eh, hay personas que dejan a los niños, no tan pequeños, pero sí, de un año, dos, tres años, así que, pues, estoy muy contenta de ir este, este, este año. Sí, con poesía, para uno como mujer es un poco más difícil por, por los, por los niños, pero, pero, pero pues siempre Dios, Dios pone también los medios, eh, tengo entendido que hay cinco personas, por primera vez que vienen desde Indiana, y tres ya es el segundo año, y una persona viene hasta, ya es su tercer año que viene, así que, pues, estaremos esperando sus experiencias, vivanlo al, al máximo, y estaremos rezando por ustedes, Margarita, pues no se nos termina el tiempo, si te quieres despedir, Margarita. No, pues, este, muy buenas noches, Elizabeth, también, yo estaré rezando por cada uno de, de ustedes, y, y muchas, muchas gracias por la invitación hoy día, hasta mañana. Gracias, Margarita, gracias a todos los que nos acompañaron, escuchando desde, pues, los diferentes países, España, El Salvador, México, Venezuela, Chile, y, todo Estados Unidos, les damos las gracias por, escucharnos, y, pues, sigan, sigan compartiendo, para que esto llegue, a, a más familias, a más hogares, y que se, puedan, pues, aprovechar de todos estos, grandes temas que, que vemos, y de aprender un poco más de los santos. Ya saben, síganos en Facebook, Hogares de Santa María, en Twitter, como, arroba Virgen María José, y en YouTube, también, quedan todos los programas grabados, todos los anteriores, están ahí, por si alguno, se, se perdió, si se perdió algún programa, ahí es, ahí están todos, desde el primero, hasta este, que es el, ya el ciento, el ciento dos, el número ciento dos, así que, pues, muy buenas noches, nos escuchamos, el próximo jueves, y que tengan una buena semana. En forma de mujer, mando el Señor, te pides con paciencia, que tu enojo, caiga sobre el mundo, pecador, tan puro es tu amor, y tan hermoso, que humildes nos postramos a tus pies, no me atrevo, no me atrevo, a mirarte a los ojos, indigna yo me siento ante tu ser, como quisiera, ay, mi Virgen bella, que mi cariño se convirtiera en una ofrenda y así entregártelo. reina del cielo, la más amable, como un lucero maravilloso, que siempre está cuidándonos. ¡Pumbar! 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 de tu altar y en tu presencia, te quiero regalar mi corazón, va lleno de oraciones y promesas, para que se lo entregues al Señor, tú eres la esperanza de mi pueblo, pues esta patria escogiste para hacer, lugar en que a los pobres tú pudieras, tu amor y bendiciones conceber, como quisiera, ay, mi Virgen bella, que mi cariño se convirtiera en una ofrenda, y así entregártelo, reina del cielo, la más amable, como un lucero maravilloso que siempre está cuidándonos y ahora, los mensajes de la gente de Geico. However, look inside the app, and behold, emergency roadside assistance, digital ID cards, bill pay, get the Geico app, look it in the mouth, get amazing services. Thank you. Take on 2017 in a new Nissan with available intelligent safety shield technologies and outstanding fuel efficiency. Get to Nissan's Take on 2017 event and save today. Shop ChooseNissan.com.